La intención de esta pequeña charla es ponernos, poner sobre aviso a la ciudadanía sobre eventos, robos que han estado sucediendo a cuentavientes en las instalaciones bancarias, que eso es lo preocupante. Como sabemos, ha habido robos de varios tipos en cajeros automáticos, afuera de sucursales, a lo largo de los meses, inclusive de los años. Hace un año aproximadamente estábamos comentando el caso de dos robos con transferencias electrónicas que se originaron en Banco Santander, un banco que está aquí cerca, una sucursal que está aquí cerca, en las que le sustrajeron, en un caso, más de 200 mil pesos a una cuenta y en el otro caso más de 300 mil pesos. Nos preocupa que además de esos, se están dando otro tipo de robos, como uno que sucedió en días pasados, de que individuos que están dentro del banco, que no sabemos si son o no personal del banco, le están ofreciendo un servicio dentro del banco y que pues uno, lo lógico que se va a suponer a imaginar, si te lo ofrecen dentro del banco, pues es que se trata de personal del banco. Resulta que pues no, no trabajaba en el banco, según el dicho del agente del banco, pero ya se llevó el dinero, entonces eso me parece que de entrada obliga al banco a poner atención en cuanto a sus procesos de seguridad y por la investigación correspondiente, porque no puede ser que estén dejando trabajar allá adentro a gente que el mismo banco diga que no son personal de ahí. A los ciudadanos para que no se dejen sorprender por gente que dice que les va a ayudar a hacer una operación y les pide su efectivo. Me parece que de ninguna manera le podemos dar nuestro efectivo a nadie dentro del banco, aunque nos digan que son personal de ahí. Están unos individuos que se les llama comúnmente talladores, que están trabajando en los cajeros automáticos. Trabajan de dos o de tres en tres y básicamente lo que hacen es, uno está dentro del cajero viendo hacia los lados, hacia las cajas que están junto para tratar de ver los NIPs de la gente que entra. Entonces su función es estar viendo los NIPs, cómo teclean, cómo digita la persona y atrásito de la persona entra otro que le ofrece ayuda para meter y sacar su tarjeta o para hacer su operación. Entonces son tan hábiles que en cosas de segundos te sustituyen la tarjeta. Medio te distraen, por acá otro ya vio tu NIP y te dicen, ah, mire, digítele aquí, píquele y en lo que reaccionas ya te cambiaron la tarjeta. Entonces tú te llevas una tarjeta del mismo banco que ellos ya traían y que te están colocando. Entonces cuando tú te das cuenta ya estás en tu casa o ya intentaste en otro cajero y pues resulta que tu NIP no responde porque esa no es tu tarjeta. Pero son personas con acento extranjero, podrían ser sudamericanos, no sé, de algún país de Sudamérica. Autoridades y banco pueden darle seguimiento a este tipo de incidentes que pues seguramente por ahí siguen sucediendo. Tengo entendido que es este tipo de incidentes de los talladores es de los que generan más quejas en la Conducef y en la Profeco por tarjeta bien desafectados. Recordemos que hay tarjetas bancarias y hay tarjetas departamentales. Entonces este tipo de incidentes están sucediendo mucho y nos tenemos que poner abusados, tenemos que cuidar, no tenemos que confiar en nadie que nos ofrezca ayuda dentro de un cajero automático precisamente porque en cosas de segundos nos cambian la tarjeta y cuando reaccionamos, cuando nos damos cuenta pues ya nos quedamos con un plástico que a otra persona se lo robaron y obvio pues ya se llevaron nuestro plástico para sustraer los recursos.